Encuentre servicio local que es honesto y amistoso en Wayne's Tire & Auto Repair. Ahora es el momento de hacer la inversión para mantener a su familia segura. Podemos ayudarle a encontrar las llantas adecuadas para su coche o camioneta. Wayne Tires & Auto Repair cuenta con grandes descuentos en las marcas más populares de llantas nuevas y usadas. Financiamiento de 6 meses sin intereses de hasta $2,000. Wayne's Tire & Auto Repair. Servicio honesto y amistoso a precios bajos. Gracias por ver el video.